¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Empezó el evento de Halloween. Empezó el evento de Halloween. Tengo un Pikachu con gorrito ya. Yo no lo tenía ya porque el evento pasado no lo jugué de Halloween. Así que quería comentarles un poco las noticias. Se activaron a Gelatina. Ya está activado, ya está en las raids. De hecho me pasaron una foto pero la verdad que no llego. Así que no lo voy a poder hacer el día de hoy. Pero bueno, este video lo van a estar viendo el miércoles probablemente o el jueves. La verdad, se activaron hoy martes a las 17 horas. Y la verdad que hay muchas cosas. Es muy fácil. ¿Por qué los Pikachu siempre cuestan tanto agarrarlo? Me adoran un trabol. ¡Ya quedó guau! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin Pikachu atrapado! Bueno, eh... ¡Chao! Que todo ya bien. ¡Chapet! Oye, hay muchas cosas acá. Un momento. Debo en un momento. Bueno, muchachos ya. Ahora sí. Tuve que hacer una parada estratégica. Aparte se me... Se me creyó el juego. Quise poner una blisa en general. No me dejó. Se me creyó. Tuve rellenación. Un desastre. Pero bueno, como pueden ver, ya se activó el evento de Halloween. Ya hay muchos fantasmas por todos lados. Sin nuestros también. Y bueno, tengo ahí al Profesor Willow. Que todavía no lo toqué. Lo quería tocar junto a ustedes. Ahí dice... Hola, Hikiru-kun. Llegas justo a tiempo. Mientras daba mi usual pasado por la tarde, me encontré una piedra angular. Y luego me decía que llevara al laboratorio. Para analizarla bien. Desde entonces, han estado ocurriendo cosas muy extrañas. Papeles que se mueven. Vasos de agua que se vuelcan solos. O cuando intenté usar mi ordenador para investigar, me salió un mensaje de error con el número 108 parpadeando. Hikiru-kun. ¿Puedes ayudar a recabar más datos sobre los Pokémon Tipos Fantasmas que anden cerca? Debo creer que podamos resolver estos experimentes sucesos gracias a la ciencia. Y las motos pasando, como siempre. Y bueno, tenemos las menciones especiales. Yo tengo un par hechas acá. Porque bueno, ya tuve capturado un par de fantasmas. No lo toqué, pero bueno. Ya ahí. Tenemos que capturar a 10 Pokémon Tipos Fantasmas. Voy 3. A aceptar 8 grandes lanzamientos. Y usar 100 vallas para capturar algún Pokémon. Y bueno, sin más. Déjame ponerme un poco cómodo porque quiero estar en mi lugar más cómodo. Lo hice así porque ya estoy muy happy y ya quería saber lo que decía. Y hay un Gastly. Vamos a traparle Gastly. Que no lo pusieron Shiny. Pero bueno, ahí pusieron unos cuantos Shinies. Así que vamos a ponernos cómodos y les voy a contar las cosas que les quiero contar. Bueno, ya estoy un poquito más cómoda, la verdad. Seguramente conoces este fondo de acá. Pero bueno, al no tener tripos se me complica un poco encontrar un lugar copado para poder la cámara. Pero bueno, es lo de menos. Vamos a leer las noches del parche. Que están muy jugosas, están muy jugosas. Pásatelo de miedo con las apariciones en Pokémon GO por Halloween este año. Siéntese una brisa helada, un escalofrío en la espalda, vuelve Halloween a Pokémon GO. Para que te lo pases de miedo. Pokémon de tipo fantasma y tipo siniestro originalmente descubiertos en la región del Sino. Como Diflum y Stunky. Se unen a la diversión para que empezara el 23 de octubre a la 1 pm. O sea, 5 de la tarde del 23 de octubre en Argentina. Fechas y horas de evento. El evento empieza el 23 de octubre a las 5 de la tarde y termina el 1 de noviembre a las 5 de la tarde. Más apariciones de Diflum, de Stunky. Aparece además con más frecuencia en el mundo. Además de que Diflum puede aparecer varios colores. O sea, shiny. Al igual que los que ya conocemos. Jappet, Daskal, Handown y entre otros. Además de todo, una investigación especial que ya la comenté más o menos por encima. Que nos va a dar a Spiritomb. Y además también se fue Mewtwo. Se fue Mewtwo de raids normales. Que hubo un bug de media hora cuando se fue. Que era que podía aprender bola y sombra de nuevo Mewtwo. Que ya era un ataque Legacy. Pero lo podía volver a aprender durante esa media hora. Así que si tuvieron suerte, ven ahí. Y bueno, para cambiar a Mewtwo de las raids. Pusieron a Giratina. El tipo dragón, fantasma, legendario del Pokémon Platino, Perla y Diamante. Y el bonus de este evento es doble caramelo por captura. Así que aprovechen a tirarle la piña a todos los pokémones que vean. O los que quieren tener para el metagame. Porque son muchos caramelos. Son 6 caramelos más piñas. Son 12 así que aprovechen. También tenemos nuevos objetos en las tiendas. Como la cajita especial. La primera, la más barata. Que da 2 incubadoras, 1 huevo suerte, 3 pases de incursión premium y un trozo de estrella. Bastante malita. Tenemos la caja normal, la mediana. Da 3 inciensos, 3 super incubadoras, 3 huevo suerte y 7 pases. Esta está bastante bien, no está tan mal. Son 7 pases y 3 super incubadoras y 3 huevo suerte. El incienso no está muy, no está va, pero por las otras 3 cosas, más o menos que vale la pena. Está buena. Y bueno, la caja más cara. Te da 6 inciensos, 10 super incubadoras, 6 huevo suerte y 12 pases premium. La verdad que esta rinde bastante. Yo compraría esta. También tenemos nuevos objetos en la tienda por el evento de Halloween. Hay burritos, hay remeras, hay gafas ahí. Gafas no sé. No creo que no. Tops, remeras. Ahí tenemos las remeras, más o menos. Son todas pagas. Yo, como dije en muchos videos, bueno, muchos videos, uno solo te lo dije, que no las compraría yo. Pero para el que le gusta comprarlas por facha, están buenas, qué sé yo. Va cada uno eso. Yo no las compraría. Ah, y quiero aprovechar también, vamos a hacer un corte acá. Primero, síganme en Twitter que estoy publicando mucho. Síganme en Instagram. En Instagram no estoy publicando nada, pero más en Twitter que estoy publicando como siempre. Recíganme ahí, por favor, que ahí publico todas las noticias al toque, porque no puedo, entre mi laburo y entre editar y todo, no lo puedo subir inmediatamente los videos de noticias y por eso tardo. Pero bueno, síganme en Twitter que ahí van a estar más al tanto. Abajo en la descripción o también está apareciendo por acá, seguramente. Otra cosa que les quería mostrar, que del Community Day del domingo, mis Metagross que saqué, que fueron bastantes Metagross, saqué estos, todos estos saqué, los buenos. Que este me lo intercambió un amigo. Le puse Barbaross, porque le hicimos barba, entonces bueno, quedó Barbaross. Ya casi lo topié, así que está listo para combatir. Tenemos también a Esteban Gross, también son todos arriba de 93, así que tengo varios para subir. Y mis Shinies también. Bueno, ya tenemos mis Shinies, son todos malitos, la verdad, son todos malitos, pero bueno, son Shinies, son 10 Shinies, así que... Esta copa de mis Jinx que vieron en el video anterior, que todavía lo tengo que evolucionar y maxear, porque es un 90 y algo creo, así que 80 y pico, no me acuerdo. Pero está para subirlo, la verdad. Y bueno, algo que me olvidé también de decir, me acordé ahora, son las nuevas misiones de campo, que están apareciendo acá. La verdad no tengo la imagen ahora a mano, pero bueno, se las dejo un ratito ahí, para que las puedan ver. Y la va a amasar así, sigamos con todo lo demás, porque me había olvidado de ponerlo antes. Disculpen por eso. Bueno, como podemos ver en esta imagen acá, ya que estamos con las raids de Giratina y tal, quiero mostrarles los peces máximos de Giratina, sus counters y tal. La pueden estar viendo acá, igual lo voy a comentar un poquito por encima, para que tengan una idea. Bueno, Giratina, como ya dije, es un Pokémon tipo dragón y fantasma, o sea que es débil a dragón, a hada, a hielo, a fantasma y a siniestro. El PC máximo de Giratina sin clima es de 1931 y el mínimo es de 1848. El PC máximo con clima es de 2310 y 2414, así que ya saben. Sus mejores counters son Rayquaza con cola dragón y enfado, Salamance con cola dragón y cometa draco, Dragonite con cola dragón y enfado, Gengar con infortunio y bola sombra, Latios con drago aliento y garra dragón, y Banette con garra umbría y bola sombra. Tenemos también los Counter Legacy, el cual es Gengar con arra umbría y bola sombra, y Mewtwo con psicocorte y bola sombra. Bueno, y si llegan hasta acá, me gustaría que le dejen un buen like al video, y no lo voy a terminar acá todavía, y les quiero leer una noticia que la verdad que me gustó bastante. Y es sobre, obviamente, Pokémon. Niantic y Alemania están como en un convenio, digamos, Dost Telecom, no sé si se dice así, perdón. Y Mobile Edge X, expanden la tecnología de realidad aumentada en los juegos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente están como modificando la realidad aumentada para que sea aún mejor de lo que es ahora. Desde hace años, Niantic ha estado desarrollando una avanzada tecnología de realidad aumentada, llamada Real World Platform for Augmented Reality Gaming. Esta plataforma contiene un montón de tecnologías interesantes, como las experiencias compartidas en la realidad aumentada, realidad aumentada multijugador, almacenaje de objetos persistentes en el mundo de la realidad aumentada, y poder compartir esos objetos con otros jugadores. Dost Telecom Mobile Edge X permite a los desarrolladores usar su infraestructura de red mediante el servidor de una API. Al firmar este acuerdo, Niantic puede ofrecer esta plataforma a una gran cantidad de empresas externas, para que utilicen esta tecnología gracias al apoyo de su socio de infraestructuras. Al firmar este acuerdo, Niantic permite integrar esta plataforma de manera extensa en sus juegos ya existentes. Y bueno, si quieren leer la nota completa, que es más o menos todo eso lo que dije, se la dejo abajo en la descripción. Y bueno, yo creo que nada más chicos, el video hasta acá la verdad que lo hice bastante rápido porque recién salgo del trabajo y no sé si voy a tener tiempo de editarlo este video para hoy, pero bueno, si no lo van a tener mañana, o sea, jueves, porque esto hoy es martes, entre el kilodito y tal, capaz se me hace tarde, y no sé si lo subiré miércoles o jueves. Si estás viendo esto el miércoles, soy un crack y ustedes son un crack, pueden estar viéndolo. Y ahora sin más, bueno, ya saben, si les gustó el video déjense un buen like que ayuda un montón la verdad, estamos por llegar a los mil suscriptores, así que los que no están suscritos, que sé que hay mucha gente que ve mis videos y no está suscrita, suscríbanse, no les cuesta nada, es un botoncito que está acá abajo y suscríbanse, si ven mis videos, ayúdenme y llegamos a los mil. Y nada más muchachos, espero que les haya gustado, síganme en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales que están todas acá abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!